¡Suscríbete al canal! Que terminaron cayendo 5 por 1 en un partido de la Liga de Extinción y pues ahí empieza absolutamente toda una investigación. Que si apostaron, que si manipularon, que si hicieron, que si no hicieron. De verdad, la Comisión Disciplinaria está con el conocimiento pleno de que en el mundo del deporte, los deportistas, árbitros, directivos. Yo he visto directivos apostando, ¿eh? Así en las aplicaciones, en Play Do It, en Caliente, en Coder. Los he visto, ¿eh? Los he visto. Oye, ya viste, ya está el Parlay, el Parlay este con los Cowboys, con el Paga Rebien. Oye, ya viste que hoy en Paga en América si lo pones junto con el, o sea, de Briges. O sea, nadie apuesta en el fútbol, ¿no? Nadie apuesta. Todo el mundo está afuera de las apuestas de aplicación. O sea, la Comisión Disciplinaria, la verdad es que les deseo mucha suerte en esta investigación. Porque van a tener que entrar a los teléfonos, a las tabletas, a las computadoras, a las plataformas de televisión, porque también se puede apostar en los Fire Sticks y los Google TV y todas estas cosas. También ahí se ven las aplicaciones de juego. Van a tener que entrar a todo eso, ¿no? Van a tener que entrar a todo eso. Pero, ¿saben qué es muy fácil? Para que no suceda esto, que no permita a la Liga MX que sus equipos sean parte de estas casas de apuestas. O la NFL, o la NCAA, o la NBA, o la Maryland Baseball. Pero no, todos apuestan y todos están metidos en el mundo de las apuestas. Entonces, ¿qué? ¿Los Dodgers son campeones por las? Porque Aaron Judge apostó que iban a ganar los Dodgers y por eso se equivocó en el Jardín Central. También lo va a tener que investigar la Comisión Disciplinaria de la Maryland Baseball. O vamos a ver cómo los Mavericks perdieron la final verdaderamente arrollados, ¿no? De la pasada NBA, porque Luka Doncic fue a apostar. ¡Qué reverenda mamada, ¿no? Quiten la Liga MX, quiten a su principal patrocinador, que es Caliente, que son casas de apuestas, yo no sé si sepan, ¿no? Yo no sé si sepan, pero su principal, y el principal motor económico de este país, futbolísticamente hablando, es Caliente. Para los equipos de fútbol. Se están metiendo en una camisa de once barras, ¿eh? A ver, si hay corrupción, que lo digan, que lo hagan, que lo demuestren. Que no sean timoratos. Ha habido más corrupción en otras cosas, ¿eh? Que apostar. Si no quieren que se apuesten a Liga MX, si no quieren que se apuesten a Liga de Extinción o de Expansión, como quieran llamarle, a esta Liga Desaparecida, señores, señores, no permitan que Play Do It, Caliente, que Podere, todas las marcas de apuestas, incluyan a la Liga. Pero ahí no se atreven, ¿verdad? Pero ahí no se atreven, ¿verdad? Ahí no se atreven, ¿verdad? ¿Verdad, Elio? Iniciamos Change Reaction en el Día de la Elección de la Ciudad de Nueva York, live from New York to MBS. Luego de que la Comisión Disciplinaria viera un proceso de investigación por comportamientos ilícitos, algunos futbolistas de los alebrijes de Oaxaca, de inmediato, trascendió la versión de que se trata de un tema de apuestas y amaño de partidos, que al menos tendría a un par de futbolistas como protagonistas. Y es que después de detectar algunas irregularidades en partidos en específico de alebrijes de Oaxaca, fue que la directiva de este club acudió a la Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Fútbol para solicitar su apoyo y abrir la investigación. Se trataría de cinco partidos, los que están bajo la lupa por parte del órgano que se encarga de impartir justicia en el fútbol mexicano, uno del clausura 2024, el play-in ante la paz, además de cuatro de este Apertura 2024, todos con marcadores de escándalo en contra del conjunto de alebrijes que vuelve a estar en la mira de la opinión pública después de este nuevo escándalo. Tengo que decirlo, estoy confundido de tu editorial. Sí. O sea, no sé si este famoso tema del péndulo, fuiste o viniste, llegaste o te vas. No, yo lo que estoy diciendo es que... No, nada más los alebrijes han apostado o apostado. ¿Quieres normalizar el tema de las apuestas, generando incluso un problemático gigantesco? No. Porque una cosa no tiene nada que ver que se anuncien las casas de apuestas a que los que lo practiquen, el deporte profesional, apuesten con sus mismos juegos. Es una cosa muy distinta, por Dios. O sea, un jugador de fútbol que apuesta en otros deportes, si lo hace con su partido, es un trance, es un corrupto, no es ético. Y tiene que ser recriminado. ¿Y cómo lo van a averiguar? A mí me gustaría abonar un poco de información. A ver qué pasa. No solo es el partido que dice, Gerardo, 20 de abril del 2024, la ópera prima, de dos jugadores de Alebrijes, sé sus nombres, pero al estar bajo investigación, también si yo revelo sus nombres, puedo exponerme a una demanda de estos dos jugadores. Con dos jugadores, el partido Club Atlético La Paz frente a Alebrijes del Play-In. Es el primer partido que se puso en alerta. 20 de abril del 2024. Hay mucha información. Por ejemplo, no directamente en el resultado, no tiene que ver directamente en el resultado, el amaño del partido que se está investigando y los partidos que se están investigando. hay y empezaron a detectar que es en temas, por ejemplo, como tiros de esquina. La información que yo tengo es que estas apuestas no se llevan en territorio a cabo en territorio nacional. Se detectaron ya casas de apuestas en Corea del Sur, Japón y Singapur a través de la mafia asiática y una mafia colombiana que está operando en nuestro país, el mundo de las apuestas. Es decir, todo esto se está dando en el mercado asiático. En el mercado asiático es donde se está dando. Es lo mismo. El mercado asiático. Nomás termino. Alegro información. Bajo esta investigación que me decían anoche, el gobierno federal podría intervenir a través de la Secretaría de Gobernación. Oye, es alebrijes. No, de acuerdo, porque son casas de apuestas ilegales. ¿Cómo detectan? No sé si sean ilegales o no, porque al fin la gobernación sigue en el número de apuestas. No. ¿Por qué? Porque hay un problema de corrupción. No lo han mencionado, pero hay al menos uno, dos, tres equipos más o jugadores de estos tres equipos involucrados en irregularidades. Y hay uno de primera división y lo sabemos. Son dos equipos más de Liga MX. Dos más de Liga MX. De acuerdo. ¿Cómo, cómo, cómo estalla este tema? Sé de buena fuente que en una reunión de presidentes de la Liga de Expansión, el dueño de alebrijes de Oaxaca es el que pone el tema en la mesa. Y el que dice, a través de mi directiva, hemos detectado irregularidades. Vamos a escalarlo. Y es cuando se decide escalar y llega a este nivel de la comisión disciplinaria. Es decir, viene a través de los propios dueños. Lo que estoy explicando es muy bueno, muy correcto, muy explícito, muy bien informado, muy bien hecho, muy bien reporteado. Y lo digo en serio, no me estoy burlando. Pero, así como pueden ser estos jugadores de alebrijes, como pueden ser, yo lo decía al inicio, lo sigo diciendo, ¿cómo vas a controlar esto? A ver, las casas de apuesta ilegales, las que estás hablando. Te digo, no sé si son ilegales o no. Sí, son ilegales, Luis, las casas de apuesta permitidas por la Secretaría de Gobernación son las que tienen su aplicación, las que tienen casinos físicos. Las otras son ilegales. Por eso no lo sé. No, yo sí lo sé. A ver, no lo sé si en esos territorios sean legales y con un BPN puedas apostar desde México. Ah, bueno, eso puede ser. Eso puede ser. Por eso no, no, lo desconozco en ese término. Yo sabía de un caso de la primera división de ciertos jugadores, tampoco voy a decir nombres, que lo hacían físicamente el dinero en efectivo. ¿Sí me explico? A ver, antes de las apuestas como las conocemos hoy en día, yo no sé si ustedes llegaron a ir algún día a un bug de los antiguos que no eran permitidos por el gobierno. No sé si le llegaron a ir. Yo sí me acuerdo. Yo fui en una ciudad, que no voy a decir qué ciudad fue, que era muy característico y en México también era muy característico la Ciudad de México. Y ya se cuenta que entrabas con una escalinata hacia abajo en la cadena Condesa, ponle, y había un pizarrón gigantesco con los momios. En la zona rosa. En la zona rosa y había un señor en un pizarrón gigantes con los momios, insisto, y no había esas cosas de los tiros de esquina, etcétera. Pero sí llegabas tú con tus mil pesos, diez mil, cuarenta mil, cincuenta mil, un millón de pesos y decías, le puedes poner, por favor, un millón de pesos a la América o cincuenta pesos o diez pesos. Y te ibas, te dan un boletito. Y ya después llegabas y lo ibas a cobrar. Incluso, enfrente a TV Azteca había una que era muy famosa que iban comentaristas. Es más, hay una anécdota, no les se las voy a contar de quién ni cómo, pero de que un güey le perdió el boleto al otro que había sido ganador. Pero bueno, el tema es que siempre ha existido este, estos eran ilegales, está bien, los detectó el gobierno y por eso él permitió la apuesta en México y por eso Grupo Caliente se convirtió en el poderío tan poder, tan gigantesco que tiene, porque fue el que primero pegó y el mexicano. Después vinieron otros ejercicios de muchos lados del mundo que han ido quebrando. ¿Se acuerdan el que tenía Betwin y esas más? Han pasado muchísimas y hay muchísimas en el mercado. Exactamente, en el número. Entonces, está bien, si tú vas y ves a Luis Castillo, jugador de los, el Atlético Majada Onda llegando a un book metiéndole dinero para perder su partido y lo detectas, está correcto, pero dime qué vas a pasar si Luis Castillo lo ha puesto a través de su aplicación, cómo lo vas a saber? Ah, es que le van a averiguar el de su esposa o el de su hijo o el otro celular que tenga por ahí. O sea, también lo puedes hacer así. Eso es lo que yo voy. No es controlable. ¿Quieres controlar? Gerardo, pero para eso están los cuerpos policiales y los cuerpos de investigación. O sea, si no, imagínate cómo van a conseguir a todos los criminales que hay en el mundo. No, si son, si se cambian el rostro. No, no, A ver, claro, que hay procesos de investigación, Gerardo. A ver, tú, a ver, tú ponete las manos al fuego porque ningún futbolista de la Liga MX apuesta a su equipo a tiros de esquina, por ejemplo, que ni afecta al resultado. Es que mira, sería en contra del mismo, de tu mismo oficio del que tú estás trabajando. Imagínate estar capacitado en un juego de concentración de alta demanda para decir, tengo que tirar algo aunque no meta gol tres veces. De acuerdo, pero a ver, si yo pongo, hay una apuesta en el fútbol de España afuera del lugar. Si yo hubiera apostado o Mbappé apostó que ibas a caer ocho veces en fuera del lugar. A mí, a mí me llama la atención porque tú fuiste uno de los más puntiagudos, punzantes periodistas del tema Javier Aguirre, por ejemplo. No, claro. Y ahora, insisto, lo estás normalizando. No lo estoy normalizando, lo estoy diciendo que es imposible localizar esas apuestas. Claro que no es imposible, te lo está diciendo Luis, cómo están los procesos de investigación. Ya están dando con estos cuerpos de mafia y las líneas de casas de apuestas en donde se están ejecutando. ¿Por qué crees que llegaron y por qué crees que el tema está en la mesa? Vuelvo a lo mismo. Claro que hay líneas de investigación. Miten las manos al fuego porque el portero de la gente como Jalada no apuesta en su teléfono. Te voy a poner un ejercicio. ¿Sabes cómo caen muchas de las personas a las que tú intuyes haces una investigación, vas, no entrevistas directamente, ya sea cuerpos policiales o cuerpos de investigación y oye, que la esposa ya terminó confesando. Ya cuando llegan ahí tienes dos oportunidades, empiezas a hacer una presión, vas a confesar que apostaste o no apostaste y la misma persona a partir del detector de mentiras, en la cantidad de mecánicas que hay para resolver este tipo de situaciones se pueden investigar. O sea, lo que voy es, tú intuyes que siempre vamos a estar en la mecánica de la trampa. Pues claro, por eso hay tremendos estafadores y grandes atracadores en la historia del planeta Tierra. Pero de eso a decir que no se puede seguir, eso ahí, perdón, pero no es cierto. Porque de entrada hay muchísimos temas y muchísimos tópicos por ejemplo, temas de SAP, temas de doble facturación, temas de todo. Pues claro que te puedes llevar el tema de los Panama Papers. No dejan de ser crímenes, no dejan de ser una estafa, no dejan de ser algo que no es éticamente correcto. Pero es que yo no estoy haciendo una valoración ética, lo único que estoy diciendo es el jugador de Atlético Majadaonda con su aplicación puede apostar el portero por medio de su tío, en un teléfono de su tío. ¿Sabes qué? Vamos a, métele a... Qué bueno que lo dices, qué bueno que lo dices, imagínate, un partido que no suele tener esa cantidad de tiros de esquina, lo revisan, se dio esa cantidad porque alguien lo cobró y resulta que esta persona es tío del jugador, claro que hay una correlación y inicia la investigación. Es que... Ahí viene la... Buena suerte a la Comisión Disciplinaria. Nada más, y es que no es solo la Comisión Disciplinaria. Y el FBI no ha podido dar todavía con la FIFA Gate algunos. La Ley Federal de Juegos y Sorteos dice que es la Secretaría de Gobernación... La que regula esto. La que reglamenta, autoriza, controla y vigila los juegos cuando en ellos se medían a puestas de cualquier clase. Entonces, ese es el marco jurídico. Hay un marco jurídico permitido en nuestro país. A partir de ahí, entonces es... Hoy el fútbol mexicano no está hablando de un supuesto, de un acto de fe. ¿Qué pasaría si el portero de tal equipo o el defensa no? Hay hechos. Hay hechos consumados que a partir de ahí, es decir, y también no podemos generalizar, es como si decimos que todos los periodistas somos corruptos o no somos corruptos. Hay de todos niveles. Aquí hay... Hechos que se están investigando y que ojalá... Y que aquí no solo es la comisión disciplinaria, le toca a la Secretaría de Gobernación entrarle a fondo ante esta denuncia que se da. De acuerdo. De ponerlo ahí. ¿Quién más? ¿Quién más está involucrado? Hola, hola, ¿cómo están amigos? Qué placer saludarlos desde las instalaciones de Coapa, desde la casa del flamante bicampeón del fútbol mexicano, las Islas de la América que ya se preparan para enfrentar el partido de la jornada 16 del fútbol mexicano en contra de los Tuzos del Pachuca. Un duelo que será diferente para el conjunto azul crema ya que será disputado en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla. La verdad es que tampoco nos voy a subir en una nube. Creo que hay equipos que han hecho un gran torneo y vaya, no es un equipo. Tres, cuatro equipos han hecho torneos espectaculares que obviamente desde donde ellos lo ven creo que también son candidatos a vaya, a este torneo a ser campeones. Obviamente nosotros también para eso nos preparamos. Realmente quien opine eso puede ser la gente por lo que hagamos dentro de la cancha. Te digo, estos dos partidos son vitales para el cierre de torneo. Creo que lo más importante yo lo veo así es como termina un torneo cada equipo. Te digo, nosotros hemos estado de muy buena forma ya estos últimos partidos y obviamente quien nos toque entrar primero yo si entramos directo pues obviamente vamos a ir con la convicción de ganar o de pasar directo o de ganar los dos juegos. Cerrarán en el infierno en el Estadio Nemesio 10 contra el conjunto del Toluca el próximo fin de semana. Dos duelos vitales para el América donde necesitan sacar la victoria y así seguir con sus aspiraciones de meterse de manera directa a la liguilla y pelear por ese ansiado tricampeonato del fútbol mexicano. Les informó Jesús May desde las instalaciones de Coapa. Hasta la próxima. Gracias. No más para contextualizar un poco es decir, está reglamentado hay un marco jurídico y ahora sí que se aplica la del tránsito caiga quien caiga, ¿no? O sea que las investigaciones y ojalá, y a ver y ojalá lo hagan ojalá lo hagan yo lo que decía y lo vuelvo a decir es es muy complejo que una comisión disciplinaria de una federación de fútbol llegue a tener pruebas de esto ahí sí tiene que estar el gobierno estoy de acuerdo ahora sí a eso tú le tienes que sumar que para mí es una reflexión importantísima que como hoy se está pitorrendo Gerardo de la liga de extinción o sea ha sido una semana muy delicada en donde sí urge sí urge que de nueva cuenta algo pase con esta liga ¿no? Algo algo suceda o sea seguir como estaba hoy sí está camino a la extinción ¿no? Lo deben de saber sus propietarios están molestos muchos de ellos están ya muy molestos algo algo tienen que hacer porque bueno hoy es apuestas ayer fue lo del estadio que Atlante tuvo que jugar imagínate ese juego sin transmisión y hay línea de apuestas que termina siendo transmitido ¿no? Atlante contra Tampico de pronto es cuando tú llegas y dices no se está dando la seriedad la seriedad de vida sí sí empieza a ser ya vergonzoso la situación en la que se encuentra humillante los proyectos de la liga de extinción de expansión es que no nada más me pitorreo yo te estás pitorreando tú no porque porque tienes razón o sea es que la liga de extinción la liga de extinción a ver el problema del del delegado del alcalde que quiere llamar la atención la verdad es que es totalmente perdón se me cayó mi pluma sí no porque choco y derecho el estadio azul lo hemos dicho no está la capacidad para albergar fútbol profesional o sea ahora no nos demos golpes de pecho que el otro hoy lo haya hecho por lúcido está bien pero la realidad es que nosotros mismos hemos criticado abruptamente las condiciones del estadio azul y de muchos otros pero y está jugando ahí ahorita América y entró Cruzul un poco antes porque cuídense cómo lo sacaron del estadio azteca pues porque es el que hay no pero no dejaste la casa del Atlante porque es del Atlante vemos una revisión real de las condiciones en las cuales hoy compite el proyecto de la Liga de Expansión yo vuelvo a lo de las apuestas si cada cosa rara que sucede en un partido de lo que sea va a tener correlación con una apuesta pues creo que sí vamos a caer a ver yo no estoy de acuerdo que apuesten a favor o en contra de su equipo que quede claro porque generalmente tenía que ser en contra ¿no? ¿no? a favor pues no puedes tener tú el pues el motor ni la ni la capacidad para ganar a ver tú apuestas ¿quién sabe que? porque mira te digo algo mira si yo fuera jugador profesional es normal cuando tú estás echando una cascarita y apuestas con el de enfrente los refrescos la comida o le pones una milpa ahí a las cáscaras un poquito más 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 de barrio por eso imagínate que tú agarres en las plataformas que digas caliente play duet este a ver yo soy X jugador y le voy a apostar mira que va a ganar mi equipo pues también eso yo creo que no tiene mal porque pues estás jugando contigo mismo ¿no? pero es más controlable el perder o es más controlable el hacer fueras de juego o es más controlable hacer disparos a la portería a amonestarte a amonestarte a amonestarte expulsarte ¿no? es todo un tema ¿no? eso eso o perder ¿no? a ver a Pete Rose lo iban a meter a la cárcel porque apostaba en contra de los rojos de Cincinnati y por eso no entró al salón de la fama pero entraba estos bugs antiguos es decir llegaba lo demostraron que iba con sus fajos de billetes a apostar en contra de los rojos de Cincinnati yo lo que creo que hoy quien tenga de verdad las manos limpias que las demuestre y el que tire la piedra que no esconda la mano porque si creo ¿cómo estuvo eso? estoy seguro estoy seguro que directivos han utilizado caliente que han utilizado play do que han utilizado centros de apuestas y han apostado en la liga MX y han apostado en la liga de extinción y eso también sería ilegal por eso yo lo que decía y no lo entendieron al inicio si no quieren que pase esto en las plataformas autorizadas por el gobierno mexicano que saquen a la liga MX de ahí pero no se van a atrever porque si lo puedes hacer o sea tú puedes decir mi liga no entra a tu casino habría los ilegales que está diciendo Luis los chinos los japoneses los tailandeses que el tema está enfocado a esas apuestas bueno pero eso ya es otro tema pero hoy es el tema central Gerardo el tema central de la trama y como sabes que hoy no apostó Pumas en contra de Pumas en Querétaro y no apostó Querétaro a favor de Pumas van a perder de todas maneras ahí te va es que yo hoy en esto que es tan serio yo no creo nada o sea a partir de lo que está la investigación corriendo es lo que yo reporto o sea si podemos suponer muchas cosas si es cierto ¿no? podemos suponer y termino podemos suponer que los directivos apuestan a favor en contra pues hoy no lo sabemos o sea es ¿no? es que yo si los yo tengo papás amigos que tienen hijos en primera edición en primera edición y me lo han dicho ¿cómo apuestan? vuelvo a preguntarte tú metes Luis Castillo Miguel Ángel Luis Castillo de la Góngora Botija metes las manos al fuego porque ningún futbolista ningún entrenador ningún directivo ningún cuerpo técnico ninguna parte del cuerpo médico de los equipos de la Liga MX y Liga Extinción ¿han apostado? ¿por qué tendría que meter las manos? porque estás diciendo que nada más los alebrijes no pues tú responde a mí que me tienes que decir a mí me vale madre si apuestan o no cuando hay una investigación que apuesta por la nueva alerta ¿no? cuando no hay reacción en cadena ¿qué pedo? ¿estás pasando una crisis existencial muy dura o qué güey? o sea ya suéltate liberate güey liberate aquí soy feliz te están pidiendo opinar yo informé ¿qué informé? yo no voy a opinar ya lo dijiste cuatro veces güey ¿qué piensas de las apuestas colombidas? entonces aquí ¿qué piensas de ellas? si yo fuera si yo fuera el secretario ¿quién es el secretario de gobernación ahora? yo ni me acuerdo ¿cómo de quién? no sé quién es no sé quién es no, pues si también me estaba burlando no, no sé quién es el secretario de gobernación no, entonces empezamos mal bueno, díganme ¿quién es el secretario de gobernación? no, no te voy a hacer el trabajo pero sí me da mucha tristeza que alguien cuatroteísta no sepa quién es el secretario de gobernación tú eres que no lo sabes yo lo voy a buscar ya está googleando ya está googleando porque no lo sé quién es Rosa Isela Rosa Isela ah, Rosa Isela que además investigaba era de Rodríguez Velázquez ah Rosa Isela ah ya salió Rosa Isela pero no de León Rosa Isela te tengo información secretario de gobernación Luis Castillo no se quiere comprometer porque seguramente es la mula no, ahí sí no, no, no ahí sí es a ver estamos hablando serio sí, pero pero hoy sí hoy sí queda decadente tu participación pero qué quieren que opine sí, está bien porque Ponce le dijo que es el Celaya el Celaya en verdad pongan foco no se vayan con lo primero que les digan ¿qué? no se vayan con lo primero que digan investiguen hagan su chamba diría Miguel Herrera no se vayan con la primera por Dios no se vayan con la primera la comisión disciplinaria no, ahí es ese es un problemón en el que seguramente ya sonó el teléfono rojo de Secretaría de Gobernación entonces vuelvo a lo mismo te lo vuelvo a preguntar debido a lo establecido en el en el apéndice cuarto del reglamento de competencia y del código de ética metes las manos al fuego porque ningún ningún futbolista ningún entrenador ningún directivo ningún cuerpo médico haya apostado en una aplicación legal tiene la respuesta yo meto las manos al fuego que sí sí lo han hecho ¿cómo? lo seguirán haciendo es que no se mete entonces ahí no mete las manos al fuego es que sí cuando dices la frase mete las manos al fuego es porque no por alguien por alguien que es cercano pues no meterías las manos al fuego por ti que no eres un tranza ni por veas pero si apuesto o sea también el tío no 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 cuatro veces repitiendo la misma pinche pregunta y mal pero tú pero tú no puedes porque no lo han hecho pues no entendamos algo Gerardo tú no influyes o sea aquí el tema va sobre los apostadores que pueden influir tú puedes apostar a favor en contra como lo hace millones pero no influyes esa es la gran diferencia de hecho pierdo siempre soy bien y yo qué bueno que lo dices te agradezco hacía falta ese es el gran punto el tema es sobre los que influyen en resultados ahí sí tú qué bueno que apuestas jueguen con responsabilidad yo es lo que les digo a muchos apuesten jueguen con responsabilidad a mí no me gusta te decimos a ti del alcohol vamos a hablar mucho de este tema vamos a una pausa vamos por favor vamos a ver máximo avance ah no vamos con la Champions no la Champions de Champions hoy jugó el Real de Madrid contra el rossonero ¿no? no estás mamos si no estás en TNT el rossonero contra el Milán el Milán el Milán el Milán los ponen al revés es la única caída de televisión ahí sí están haciendo una ¿cómo se llama? los felicito a los de Cádiz TV porque el primer partido de Champions fue para los que hacen yoga ¿por qué? pues tienes que pararte de cabeza para verlo vamos con lo que pasó en Champions ¿qué tal? ¿qué tal amigos de Reacción en Cayena? Pablo Reséndiz los saluda para hablar acerca de lo que nos ha dejado esta jornada de la UEFA Champions League porque hubo resultados muy interesantes y muy importantes comenzando con la tercera derrota consecutiva del Manchester City perdió contra el Tottenham en el partido de Copa de la Carabao Cup pierde también en la Premier League contra el conjunto del Bournemouth que haciendo un paréntesis el equipo de Iraola está haciendo las cosas de maravilla el Bournemouth que en los últimos tres partidos del campeonato de la Premier League le pegó al Arsenal le empató contra Gaston Villa y viene de pegarle al conjunto de Pep Guardiola al Manchester City pues bueno venía de dos descalabros consecutivos el equipo campeón del fútbol de Inglaterra y hoy consumó el tercero de manera consecutiva cuando visitó la cancha del Sporting de Lisboa en lo que fue también en la despedida de Rubén Almorin porque sabemos que será el nuevo estratega del Manchester United lo que llama la atención es que Víctor Jokeres sigue en plan grande metió hat-trick dos goles de penal uno más de pierna derecha en un gran contragolpe orquestado por el conjunto local y por parte del conjunto del Manchester City descontó Phil Foden Erling Haaland falló penal el disparo se estrelló en el travesaño y la noticia que también nos favorece en el fútbol mexicano es que un viejo conocido anotó gol Maximiliano Araujo le hace gol al Manchester City y el Real Madrid cayó en condición de local tres goles por uno ante el conjunto del Calcio de la Serie A un gran partido de Álvaro Morata que hizo la ley del ex Vinicius descontó desde el manchón de penal picó la pelota en un auténtico golazo pero no le alcanzó a los dirigidos por Carleto Ancelotti la mala noticia para ellos es que ya es su segunda derrota en esta competición de la Champions League habían perdido ante Lille de Francia hoy perdieron contra el Milan y el siguiente partido es contra el Liverpool en Anfield Road tendrán que visitar Inglaterra para meterse a la cancha del equipo del que ya estaremos hablando a continuación más resultados el cuadro de Lille empata uno por uno ante la Juventus de Turín con gol de Jonathan David para muchos el mejor futbolista de la CONCACAF y por parte de la Juventus empató desde el manchón de penal Dusan Vlahovic así la actualidad lo que nos dejó esta jornada de la UEFA Champions League el día de mañana partidos muy pero muy interesantes el Arsenal se va a meter a la cancha del Inter de Milán el Paris Saint Germain jugará contra el Atlético de Madrid y el Barcelona buscará también seguir con este buen momento en el mando de Hansi Flick así la información de la UEFA Champions League resultados muy pero muy interesantes continuamos con más en Reacción en Cadena MBS Cup invita vuelve el mejor torneo amateur de golf en México Akron Experience presentado por Arena Guadalajara desde Leaf Golf campeones del equipo Torque Joaquín Niemann y Carlos Ortiz junto a Mito Pereira y Sebastián Muñoz no te quedes fuera de la mejor experiencia de golf para aficionados en México más de 6 millones de pesos en premios 31 de octubre en Guadalajara Atlas Country Club Akron estamos en el deporte como sabes entramos a la geopolítica estadounidense con mucho gusto y va a salir Pedro Ferriz decondicionando que también hubo fraude ¿cómo? va a salir Pedro Ferriz decondicionando fraude de Trump fraude de Kamala Harris fraude ya dijo Trump que sí podría decir que hay fraude ¿no? si pierde y va a decir ¿sabes que pueden empatar? ¿qué pasaría ahí? lo decide el Congreso ok como pasó en España ¿no? que lo decidió el rey exacto pero aquí no aquí lo decidiría el Congreso y no pasó desde 1800 y feria que se van a penaltis dice la producción exacto una penaltis shoot out bueno vamos con el máximo avance a ver qué dicen criticarán saludos a nuestros amigos de Audio Centro de Reacción en Cadena y por supuesto de la Octava Sport Luis Alonso López el abuelo Andrés Dávila Daniel Manjarres el coach Manja y rápidamente mi querido abuelo y Andrés se acabó la primera mitad de la temporada y los Chiefs el equipo bicampeón el equipo de Kansas City el equipo que tiene el mejor coreback de la NFL en Patrick Mahomes está invicto continúa invicto abuelo sí creo que creo que creo que permanece invicto el nivel ha mejorado se vio el impacto del trade que hicieron por DeAndre Hopkins en este partido creo que estuvo mucho más involucrado y es lo que podemos esperar de él un veterano probado y que le va a dar una nueva dimensión a la ofensiva de los Chiefs pero me parece que siguen invictos porque Tampa Bay así lo permitió creo que le faltaron tamaños a Todd Bowles para jugársela en la conversión de dos puntos cuando anotan al final el encuentro del tiempo regular y decide irse al tiempo extra ahí es donde pierde la oportunidad de quitarle lo invicto a los Chiefs y viven y son invictos gracias a la falta de determinación de Todd Bowles cuando juegas a no perder por lo regular terminas perdiendo pero los Chiefs mi querido Andrés parece que juegan con la comida se las dan a oler a los demás equipos se las pasan por sus narices y se las quitan al final ¿quién va a ser el guapo que le gane a los Chiefs? para responder directamente a tu pregunta yo desde hace dos semanas he dicho que para mí Pittsburgh va a ser el equipo que les va a competir porque tiene una defensiva que está de igual a igual va a estar tal vez mejor que la de los Chiefs y una defensa sí se le puede complicar mucho a un ataque que va a estar muy limitado que está limitado por las lesiones el problema es que los van a ver hasta la semana 17 si no me lo recuerdo entonces para este momento pueden ya tener amarrada la o sea estás diciendo que los Chiefs van a llegar invictos hasta la semana 17 es que no veo a nadie más le sigue Broncos y yo pensé que Broncos le iba a dar más pelea a Baltimore y los aplastaron después de ahí es Bills de visita pero los Bills para como se vieron contra mis delfines esta semana Kansas City les debe ganar sin ningún problema entonces de ahí creo que le viene Chargers Raiders y luego Spitzburg entonces ya es o sea ya no hay muchas opciones como para que este equipo pierda al menos no de lo que se ve sencillo para también comentar sobre lo que dice el abuelo de Todd Bowles lo peor es que le quedaban 27 segundos al partido si no mal recuerdo cuando anota Tampa ya hemos visto que Mahomes en 13 te llega a posición de gol de campo entonces para mí fue ir muy a la segura más que ir por la victoria entonces yo no lo vi mal nada más simple y sencillamente es lo de esta regla que el señor Mahomes tiene una suerte impresionante para ganar un volado mitad de temporada abuelo y obviamente ya lo decíamos empiezan a sacar conclusiones y el que más le interesa a todos realmente es quien se perfila para ser el MVP de esta temporada hay varios candidatos abuelo hay varios candidatos de lo que se ha hecho viejos conocidos ¿no? hablando de un Lamar Jackson que ya ha ganado el MVP en un par de ocasiones otros que pueden levantar la mano pero ¿quién estaría en esa terna abuelo para que hoy fuera nombrado el MVP de esta temporada? a mí me encantaría que se la dieran a un corredor de balón y Derrick Henry tendría que ser ese elemento no va a pasar ojalá ocurriera porque lleva 1052 yardas por la vía terrestre 11 touchdowns está rompiendo la liga cuando parecía que era un jugador quien lo pudiera considerar acabado me parece que todavía tiene mucho que dar y yo se lo daría a él pero me parece que los candidatos más serios van a ser los corebacks y está entre Lamar Jackson también creo que debe estar Jared Goff ¿y dónde dejas a Dak? ¿no? ¿no está en esa terna? ¿en el hospital? ¿en la lista de el coreback que sigue invicto ¿no? oye esta conversación ya la hemos tenido en otros años ¿no? y el más reciente abuelo Andrés con Christian McCaffrey ¿no? de que el corredor merece ser nombrado MVP pero sabemos que es muy difícil Andrés ¿quién podría ser hoy nombrado MVP pensando en cómo se maneja la liga? claro claro yo lo único que diría sobre eso de Christian McCaffrey no tenía tan buenos números como Derek Henry este año Derek Henry ya superó las mil yardas y es la semana 9 o sea es una auténtica barbaridad lo que lo que está haciendo si quieres un par de datos que yo creo que es para solidificar a Derek Henry como serio candidato es primero en yardas por tierra touchdowns por tierra tiene la carrera más larga de la temporada carreras para primero y down yardas totales y touchdowns totales o sea él llegó a Baltimore y se convirtió en lo que a mi entender es el nuevo rey y creo que a la Mark Jackson le puede pesar que viene él de ganar el MVP ¿no? entonces creo que puede tener ese sesgo los votantes si no es este año si llamanle Derek Henry sigue en este paso y no es este año la verdad es que no veo hola hola ¿cómo están amigos de Reacción en Cadena? qué placer saludarlos para platicarles brevemente de la selección mexicana porque ya está definida la lista de Javier El Vasco Aguirre para la próxima fecha FIFA la fecha FIFA justamente de este mes de noviembre donde México estará enfrentándose a Honduras en la Liga de Naciones de la CONCACAF ya lo estaremos platicando más a fondo justamente los futbolistas que integrarán esta convocatoria pero de entrada les menciono que se viene el regreso de Julián Quiñones al ataque del conjunto tricolor y también la incorporación de uno de los goleadores del conjunto de la máquina hablamos del cuate Sepúlveda Ángel Sepúlveda que recibe el llamado a la selección mexicana después de la gran participación que ha tenido a lo largo de la temporada con el conjunto celeste y estará formando parte de la selección mexicana ya platicaremos cómo estará conformada por completo esta lista de Javier El Vasco Aguirre para los próximos compromisos de la Liga de Naciones de la CONCACAF me despido hasta la próxima Oye, qué bonita tu mención de Luis Miguel te faltó cantarla No, la cantó Luis y por eso nos dijeron que no No, no se puede No, que no se puede cantar Oye, nada más chequen también ahí el tema que hay hablando de Luis Miguel con Yucatán y la Liga de Extinción por ejemplo Sí, claro ¿Qué pasó? Pues pusieron el es que están los el escenario puesto Tramollas Ah, pues eso pasó en el Estadio Azul y el alcalde traumado no dijo nada Y el trauma Y eso fue por una película pero nada más para que vean que le seguimos dando en la madre a nuestro producto más importante del deporte ¿Cómo te fue hoy Luis en el Senado? Muy bien ahí en la reunión con el licenciado Miguel Torruco en la instalación junto con el licenciado Rommel Pacheco también ahí estuvimos presentes hoy en la instalación de la comisión del deporte de la Cámara de Diputados está Anita González también está también Paula Longoria ¿no? Ahí estuvimos hoy en San Lázaro ¿Por qué creen que vengo a nuestra Cámara de Representantes? Hay que ir Sí, sí, sí seguir tirando el dinero a lo pendejo en el país pero bueno Ahora sí no podemos quedarse con Pepe Cárdenas porque ya vino No, ya pasó Pepe Cárdenas Él dice quédense con Reacción en cadena Quédense con su chaquetita y a dormir No, vienen las telecompras Telecompras No, vienen las telecompras a la